Bien, continuamos con el análisis de la obra de McHark y su libro Diseño Natural. Otro capítulo que toca es la desolación, en donde McHark expresa su ansiedad porque el hombre ha olvidado la ruralidad, se ha concentrado en la ciudad, que es simultáneamente un estímulo y un estrés. La ciudad produce la atracción del éxito, y el éxito, para nuestra sociedad occidental e industrial, está basado en el Producto Bruto Interno, que indica solamente el crecimiento de tipo económico. Pero es discutido, como indicador, en términos del desarrollo futuro mirado holísticamente, mirado globalmente, mirado integralmente. Y él justifica este olvido de la ruralidad porque hay una serie de referencias religiosas que establecen comportamientos culturales. Entonces, dice que el judaísmo es la expresión del poder que el hombre tiene sobre la naturaleza. La naturaleza está subordinada a la acción del hombre. El monoteísmo, cristianismo o islam, es a veces el rechazo de la naturaleza. Lo natural, lo físico no es bueno, lo importante es el espíritu. En cambio, dice que los orientales y los japoneses, en particular, tienen una relación mucho más armónica y equilibrada con la naturaleza. Y hace referencia al Tao Shinto Zen, del cual vemos imágenes de los jardines que están inspirados en esta filosofía, donde se integra muy equilibradamente el aporte natural y el aporte cultural. Entonces, ven ustedes en estos jardines de arena, que en realidad es una grava muy finita, es como una grancilla muy delicada, que están dibujados con rastrillos. Y entonces, claramente, la acción del hombre, rastrillando la superficie de grava, de arena gruesa, se combina con las formas naturales de manera muy equilibrada, como ustedes lo pueden ver en estas imágenes que tenemos acá. Van a convivir el agua, la piedra, los vegetales en sus distintas configuraciones, y la acción del hombre, ya sea rastrillando los pisos de arena o construyendo las caminerías de piedra. Otro capítulo del libro de McHark, Diseñar con la naturaleza, es el que se refiere al reparto y la cápsula. El reparto de los recursos dentro de la cápsula que sería nuestro planeta. Entonces hace referencia al ciclo del carbono. McHark sostiene que el mundo trabaja dentro de una relación armónica entre naturaleza y el hombre. Los cloroplastos de las hojas, que son los que producen la fotosíntesis por efecto de la luz, transfieren sustancias internas que sostienen la vida del planeta. ¿Por qué? Porque este efecto de fotosíntesis sobre los cloroplastos de las hojas verdes, hacen que durante el día, por efecto de la radiación solar, los árboles y sus hojas produzcan oxígeno y absorban anidrido carbónico. Y este efecto se invierte por la noche. Entonces este ciclo de absorción y de emisión de gases beneficiosos a la atmósfera es la que mantiene la vida en la Tierra. Por eso dice McHark que los hombres somos como parásitos de las plantas. Vivimos porque las plantas producen el oxígeno que nosotros respiramos. Y en este gráfico se puede ver cómo el efecto de la respiración de los vegetales, de la respiración de las plantas y la fotosíntesis, es la que va transfiriendo elementos nutrientes de la Tierra a la atmósfera y de vuelta de la atmósfera a la Tierra. Entonces mantienen los seres vivos y mantienen el suelo. Lógicamente hay toda una consideración también a propósito de este ciclo del carbono asociado al ciclo del agua. Acá se puede ver cómo las plantas y los seres vivos que originalmente se generaron en el mar, en el agua, van transformándose y van colonizando la Tierra. Entonces las plantas colonizaron la Tierra y así permitieron la evolución desde el mar de los anfibios, reptiles y mamíferos hasta llegar al hombre. Todo un ciclo evolutivo de la vida. La relación de esta dependencia absolutamente armónica y equilibrada está siendo quebrada por el antropocentrismo cuando el hombre sólo se ve a sí mismo y a sus intereses descuidando la totalidad del ambiente donde estas actividades se llevan a cabo. Los hombres dependemos del sol, de los cloroplastos y de los descomponedores que son los que transforman los residuos en elementos nutrientes del suelo. Entonces sabemos que en la naturaleza nada se pierde, todo se transforma y esa transformación está generada y está llevada a cabo por los diferentes seres que componen el ambiente global, el ambiente completo. Esta participación del hombre en el ciclo del carbono queda, digamos, graficada claramente en esta imagen. La emisión de los gases de los vehículos de combustión comprometen esta secuencia y este ciclo del carbono a diferencia de la imagen de la izquierda donde si uno construye con elementos naturales no incorpora, como en este caso son de adobe, es construcción de tierra, no incorpora nada que no sea biodegradable al ambiente. Todos los elementos que ustedes encuentran en la imagen de la izquierda son de carácter ecológico y biodegradable. Otra consideración que hace McHark es la incorporación de la naturaleza por eso el libro se llama Diseñar con la naturaleza en las grandes ciudades, en las metrópolis. Entonces, McHark sostiene que la naturaleza puede ser entendida como un proceso interactivo respondiendo a leyes internas entre la vida de la ciudad, la vida de la metrópolis, y la naturaleza que se va incorporando, constituyendo así un sistema de valores, ofreciendo intrínsecas oportunidades y limitaciones al uso humano. Se puede hacer todo, pero convenientemente organizado. Acá estamos viendo una planta de la ciudad de Curitiba en Brasil, donde la ciudad, muy grande, es más grande que Córdoba, ha ido creciendo de manera controlada y ha ido creciendo, priorizando las vías de circulación interna dentro de la ciudad. Este tema lo desarrollaremos en un teórico específico, pero siempre contenidos por elementos verdes que le van dando esa incorporación de aire fresco, dado que las zonas verdes son como los pulmones de la ciudad. Se necesita regular la construcción en las llanuras, sobre todo si son llanuras inundables, y en las zonas de riesgo sísmico. Se debe contar con grandes espacios vacíos para potenciales zonas de evacuación, por ejemplo. Las planificaciones contemplan cinturones verdes que rodean a las grandes ciudades, pero a veces no espacios verdes dentro de las ciudades que también son necesarios y deseables. Acá tenemos el caso de una ciudad en el País Vasco, en España. Victoria, Gasteiz, se llama la ciudad. McHark dice que la naturaleza es una red compleja de relaciones cercanas, donde cada unidad constituye y se convierte en una parte del todo. Las ciudades crecen densificándose en su interior y expandiéndose hacia el territorio, y de esta manera reducen la disponibilidad de contar con espacios abiertos. Las planificaciones urbanas requieren una infusión de estructuras de espacios abiertos, o sea que el espacio abierto, el espacio verde, sea parte del diseño estructurante de la forma de la ciudad. Y en este caso, de la ciudad de Victoria, Gasteiz, vemos cómo los espacios verdes, además de circundarla, se van introduciendo en grandes superficies y en pequeñas plazas dentro de la propia ciudad. Estas serían imágenes de la ciudad vasca que veíamos recién, cómo los edificios siempre están contenidos por espacios verdes que también suponen la posibilidad de actividades recreativas. Acá se ven algunas vistas de esos espacios y de lo agradable que resultan desde el punto de vista del usuario de esos espacios verdes. Para distintas actividades, lógicamente siempre se prioriza la actividad del peatón y del ciclista, como pueden ver en estos casos. Estos serían dos ejemplos, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos. El cinturón verde de Berkshire en torno a Londres y el Emerald Necklace en Brooklyn, en Boston, Estados Unidos. Emerald Necklace es el collar de esmeralda, o sea, el cinturón verde que rodea la ciudad de Boston. Esto es un caso mucho más cercano en América Latina, el Jardín Circunvalar en la ciudad de Medellín, Colombia, que después veremos con más detalle. Pero básicamente es todo un espacio verde, como ustedes ven, con desniveles, como la ciudad de Medellín tiene una serie de crecimientos en las laderas de los cerros que la circundan, y esto es todo un parque perimetral a la ciudad. Este es el caso del sistema de espacios verdes de la ciudad de Burgos, en España, como no solo la circunvala, sino como se introduce y se inserta dentro de la ciudad, como paseos lineares, por ejemplo. Entonces, vemos que en el proceso de diseño integral, el propio proceso es un valor. ¿Por qué? Lo ideal en un proceso no es la elección de una cosa o de la otra, sino la combinación de ambas. El reconocimiento de valores sociales embebidos en el proceso natural. Entonces vamos a tener el ambiente cultural y el ambiente natural. Deben preceder al proceso de diseño y construcción. El uso del suelo que adoptamos no se limita a la forma correcta de asignar los usos, ya que construimos a veces donde no deberíamos. Entonces, tenemos que contemplar que el área de estudio que nosotros tenemos es la interacción de por lo menos siete componentes que tenemos en esta imagen. Entonces, el área de estudio está influida por el clima, por la hidrología, por la fisiografía, por la geología, por los suelos, por el uso de la tierra y por la vida natural. Entonces, continuando con el proceso como valor, la adopción de principios de conservación puede evitar la destrucción y asegurar la mejora de los aspectos positivos. La zona puede absorber el crecimiento previsto sin ser destruida. Por lo tanto, los estudios deben subdividir bajo estas categorías todos los diseños y producir un mapa de cada uno de los factores. Las diferentes características como el valor histórico, el valor social, las características geológicas, los hábitats naturales son mapeados y deben ser superhéroes.